¡Hola chicos! Bienvenidos a la tercera clase de inglés. ¿Te acuerdas lo que vimos en la primera? Te vas a recordar. Que era Personal Information. Muy bien. ¿Te acuerdas de la pregunta? Solamente me hicieron los tres nada más, los más importantes. Ok, a ver, te escucho. Muy bien, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? A ver, ¿qué más, qué más? William Nassle, claro, obvio, tiene que decir tu apellido, que las voy a acelerar. ¿Y? Muy bien, how are you? ¿Cuántos años tienes? La segunda clase, ¿cuál es la segunda clase? Pero what do you mean? Muy bien, me gusta, es atento. ¿Cuál es el nombre de what do you mean? Am, is, and are, ok. ¿A quién la acompaña? Te escucho, a ver, a ver. Sargent, muy bien, ¿cuál es uno Sargent? I, she, he, it, ¿qué más? They, we, you. Muy bien, muy bien. Ahora, el día de hoy nos toca un poquito difícil, pero lo voy a hacer fácil porque tú me caes bien, ¿ok? Lo vamos a hacer muy fácil el día de hoy, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué vamos a hablar, Miss? Mira que la observa. Frequency adverse, que somos saberlo de frecuencia. Miss, ¿qué es eso? No, ya no quiero llevar inglés, ya no, chiquitín. Es lo que usualmente hacemos. Por ejemplo, ¿en qué caso? Cuando te levantas en la mañana, ¿qué es lo que siempre haces? A ver, ¿me voy a llevar el piso? Bueno, en tu caso, yo siempre tomo un desayuno primero y después me voy a hacer otra cosa, no sé, de repente, ¿no? Ya, eso es lo que siempre levantamos, siempre, después, antes de, después de levantarse, ¿qué hacemos? Ya, en tu caso, siempre me voy al barrio, siempre me voy al barrio, a ver, lo que a veces hacemos después de eso, a veces, pues cuando tenemos ganas de hacerlo, ¿no? A ver, en mi caso, a veces, me voy al single, en tu caso, a ver, ¿te escucho? Ah, te vas al parque, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué sería eso? A veces, ¿qué pasa que pasa de vez en cuando? Y nunca, nunca, a ver, en mi caso, a ver, ¿dónde nunca hago? Bueno, yo nunca toco piano, porque soy un desastre el piano. Yo creo que si tocar el piano, mi familia saldría corriendo de la casa, y eso que no podemos salir, ¿ah? Y eso que no podemos salir, ¿ok? A ver, en tu caso, ¿tú qué harías? Ah, muy bien, a ver, ¿tú nunca qué? ¿Nunca qué? ¿Nunca llegues a tu casa? Oh, Dios mío, ¿qué pasó? ¿No dejas a tu mamá? ¿Alguno sí? Ah, ya, eso es otra cosa, ¿ah? Muy bien, de eso se trata el día de hoy. Son albergue de frecuencia, lo que algunas veces, siempre y nunca hacemos, pero lo vamos a ver en un mes. Sígueme. Bien, ¿cómo se dice siempre? Always, ¿ok? Sometimes. A veces, muy bien. Never. Nunca, nunca, lo que nunca haces, ¿ok? Mira, por ejemplo. I always walk to school. Yo siempre camino hacia la escuela. Number two. He sometimes go to the cinema. Él, a veces, va, ¿a dónde? Al cine. Muy bien. Number three. We, nosotros, never play football. Nosotros nunca jugamos a fútbol. Pero no, no, mejor, no sé, voleibol. O tennis, pero yo no le gusta el fútbol. Bueno, cada cosa era. Bien, estos son los albergueos de frecuencia. Always, siempre, sometimes, a veces, y never, lo que es nunca jamás en tu vida, ¿ok? Ven para atrás, seguimos con los pacientes. Me vas a ayudar, porque yo a veces me olvido, ¿ya? Yes. Number one. We go to the movie. Miss, ¿qué es esto usually? Esto lo vas a ver más adelante. Pero muy bien, me ha prestado atención. Usually es lo que usualmente hacemos. Va después de otros. ¿Ok? Solamente te quedan los sistemas despiertos. Muy bien, me gusta eso. ¿Cómo se ve acá? They. Usually. Go. To the. ¿Dónde se va? A ver una película. ¿Con quién se va? I don't know. Con sus papás. Sus hermanos. Okay. Your parents. Your friends. ¿Ok? A ver. Number two. Sometimes. Sometimes. Lo vamos a poner acá en la oración. Porque él dice ahí que él lee periódicos. Pero no dice cuántas. No dice cuántas veces. Si siempre lo haces, si a veces, nunca. Lo vamos a poner acá. ¿Ok? De esta la atención. Mira. Y. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Sometimes. Sometimes. Freeze. ¿Ok? Freeze. ¿Qué es el verbo? Newspaper. Newspaper. ¿Ok? Él a veces le es periódico. A veces lo más. ¿Ok? Ya me fui y dice. She drink coffee.